¡Qué ingenio para todas las chabelitas del Perú! ¡Ay, chabelas, sí, señor! ¡Qué bonito, qué bonito! Al mirar tus lindas ojos, al mirar tus lindas formas, lo que digo ¡Ay, chabelas! Pero al ver que no me quieres, al saber que me desprecias, yo te digo ¡Ay, chabelas! Cuando pasó caminando, debajo de tu ventana, un chumbrito ¡Echa! ¡Qué abuelas! Y después seré tu hermano, y tu mamá, y tu papá, y me dice ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas, chabelas, chabelas! ¡Es el hombre que yo llevo! En mis días, en mis noches, si me pudo ruido, yo despierto Y en mis sueños, te contento, y te digo ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo te digo ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas, chabelas, chabelas! ¡Es el hombre que yo llevo! En mis días, en mis noches, si me duermo y me despierto Y en mis sueños, tengo el templo, y te digo ¡Ay, chabelas! ¡Chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas! ¡Ay, chabelas!